Mira, retrocedimos, retrocedimos con la renuncia de la ministra, que fue el mismo día que nosotros tuvimos una reunión acá multitudinaria de padres. Al otro día la ministra renunció, así que es como si estuviéramos otra vez en la nada misma. Estoy como el día de hoy, como la lluvia. Triste, estamos así, estamos acá cumpliendo horarios. Las docentes, los papás vienen a... estamos en contacto permanente con los papás porque se acerca mucho a la escuela. Hay una reunión de padres el martes que viene, a las cinco y media de la tarde, acá en la escuela. Y bueno, vamos a decidir qué medidas vamos a tomar porque... Nada. Estamos en la nada. La verdad estamos en la nada. Se nos prometieron un montón de cosas que ahora... ¿Sienten que están a foja cero? Sí, sí, sí. A foja cero a nivel papeles. Nosotros estamos a 10, al 10. Estamos todos los padres unidos con acá los docentes, los porteros, los directivos, toda la escuela entera está unida con los padres, toda la comunidad. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Están viniendo? ¿Están teniendo clases? No, los chicos no vienen desde después de las vacaciones de invierno. No, no están teniendo clases. Una de las compañeras nuestras armaron un proyecto virtual y por ahí estamos en contacto permanente con ellos, que eso está buenísimo porque les damos actividades y ellos la contestan. Hay un espacio donde está la devolución y la crítica del trabajo, así que eso está buenísimo. Pero no tenemos el día a día, no tenemos el contacto con ellos. Lo que queda de la escuela empieza así, retumba. Nosotros estamos hablando ahora y retumba del silencio. Es horrible. Parece que a nadie le importa y es tristísimo. ¿Cuánto cambiaría la situación para ustedes en cuanto a la vida, al movimiento de la escuela de estética, si se cumpliera lo que se había acordado, el hecho de que comenzaran a reparar los daños que tiene la ex ahora escuela de danza, el techo de ustedes, que se ve la rajadura. ¿Ustedes podrían comenzar o recomenzar con el trabajo si aquí se reacondicionan algunas cosas? Sí, por supuesto. Es una decisión política. Es la decisión de que alguien importe algo y decir, bueno, porque no es mucho lo que nosotros pedimos. A nosotros nos tienen que asegurar el lugar. Nosotros estamos pidiendo ahora y esa es la reunión que vamos a tener el martes con los papás, porque vamos a pedir que alguien ponga una firma y nos diga que este espacio es para nosotros, porque tanto el edificio de arriba como este es de la Dirección General de Escuelas, Educación. Entonces, a nosotros si nos vamos de acá a otro espacio, nadie nos garantiza que este lugar, va a quedar para nosotros. Nos lo dicen de palabra, pero nosotros bien sabemos con la experiencia de lucha que hemos tenido todos estos años, por este mismo motivo, sabemos que las palabras se las lleva el viento y se las llevan los ministros que van pasando, porque también la gestión anterior también había hecho promesas que no se cumplieron. Entonces, cada vez que cambia, y bueno, y ahora no sé, ojalá que esta ministra nos escuche. Yo tengo plena confianza que nos va a escuchar. La verdad que no era de Lucía, tengo comentarios de ella, no la conozco personalmente, pero yo creo que ella nos va a dar una mano. Quiero creer que nos va a dar una mano.